bueno pues ya está terminado la incubadora ahora la estoy probando y aquí te la voy a enseñar mira este es un termómetro y grómetro que nos señala la temperatura y el porcentaje de humedad vale esto no vale para nada este es el programador que hace que se mueva el volteo de los huevos lo tengo puesto que lo mueva cada tres horas ahora lo deja para que lo vea y este es el termostato que es el que enciende y apaga ahora mismo está apagado está bajando la temperatura cuando llega a 36 con 9 encenderá y volverá a calentar este es el interior que voy a abrir la puerta para que lo vea porque si no con los reflejos no se ve nada aquí tenemos arriba el ventilador no sé si se verá ahí el ventilador y la resistencia este es el volteador de huevo que lo he tenido que hay encoge un poquito porque era muy alto aquí tenemos un vaso con agua para que evapore agua y mantenga la humedad que tiene que estar sobre un 60% y este es otro termómetro que no sé dónde lo voy a poner todavía el chiquitito este que no sé si lo pondré aquí pegado o dónde lo pondré en fin ahora lo estoy probando y a ver cómo reacciona de momento la temperatura está estable y está todo bien venga hasta luego